Hola, soy José Antonio Corraliza, soy un profesor e investigador de la Universidad Autónoma, trabajo en el campo de la psicología ambiental y estoy muy gratamente impresionado por lo que he podido conocer en este evento, en este encuentro de plena inclusión, de prácticas admirables. Especialmente me ha llamado la atención poder descubrir que no hay límites claros a la inclusión de las personas con discapacidad. Ha sido una oportunidad que me conmueve recordar en muchos momentos de este evento que he tenido de descubrir que la inclusión no es solo una palabra, es un montón de experiencias que acumuladas son como una gota de agua que llegan a formar una inmensa ola que yo creo que puede cambiar el mundo. Desde aquí saludo y agradezco la posibilidad que he tenido de conocer estas habitantes experiencias. Muchas gracias a todos por nuestra colaboración.